Hola y bienvenidos a mi programa de cocina. Es posible que haya hecho algún como empanadas antes. Nunca había oído hablar de alguien que no ama empanadas. Yo había probado esta receta muchas veces. Vamos. Primero, las empanadas son de España y Portugal. Las empanadas eran importantes a España porque son buenas para las personas que trabajan. Próximo, vamos a preparar las empanadas. Para la mesa empanada, mezcla la anilla, el polvo de hornear y azúcar y la sal. Bate el huevo y luego bate en la calda. Arregle la mezcla de huevo a la mezcla de anilla. Para el reino de empanada, caliente oliva y aceite de oliva en fuego medio. Arregle la carne molida y la sal de ajo. La peste de tomate, el vinegar, el comino, el chile en polvo, el orégano, la sal sazonada, el ajo, los pimientos y los cebellos. Arregle la carne a fuego lento durante 5 minutos. Es posible que haya quemado una empanada si las cocinas durante mucho tiempo. Estirarla a la mesa a una cuenta pulgada de espesor. Anidar el relleno a la empanada y doblar la mesa por la mitad para cerrarla. Caliente el aceite de una forma de frío profunda a 350 grados Fahrenheit. Freer las empanadas hasta que estén doradas por 6 minutos. Ahora, usted ha hecho con éxito esta comida deliciosa. Espero que haya tenido algún tiempo para hacer que esto. Había aprendido a cocinar empanadas ahora. Ahora, muchas gracias. Nos vemos. Chau. Chau.